Bienvenidos, muchísimas gracias, gracias por su puntualidad, gracias por darme su tiempo. La vez pasada les mostré mis credenciales, ya nos conocemos, y les recuerdo que la sesión está siendo grabada. En el curso pasado platicábamos de tener una búsqueda asertiva de propiedades que me dieran una estabilidad en mi negocio, en qué zona, de qué precio, y qué debo de saber de ese producto para poder comercializarlo. Ahí arrancamos. ¿Qué pasa con las propiedades que no tienen respuesta? De repente tengo propiedades publicadas, pueden ser en los locales, en la búsqueda inmobiliaria, en mis redes, en donde ustedes quieran. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Se le importa la señal? Sí, no sé por qué. Dame un segundo. Ok. Ahí no debemos de tener ningún problema. Bueno, les comentaba, de repente tenemos propiedades que estamos promocionando y no tenemos respuesta. Nadie me llama, no me buscan, no tengo reacciones. La razón por la que esto sucede siempre va a ser un tema del precio. Y tenemos que tener muy claro que las personas, cuando buscan una casa, buscan lo que pueden pagar. En general siempre lo hacemos así. Vamos a adquirir algo y lo primero que verificamos es que esté dentro de nuestro presupuesto. Bueno, pues cuando se trata de una casa es más precisa la búsqueda, porque pues las personas quieren saber exactamente qué es lo que pueden comprar. Es contra las propiedades que reaccionan. Entonces, si tu propiedad está fuera de precio, nunca vas a tener una respuesta. Evidentemente, y está de más que entiendo que se los mencione, es importantísimo tener tus propiedades en precio. Cuando hablamos de estudio de mercado, dependiendo con quien estemos hablando, nos va a hablar de opinión de valor, definición de precio de mercado, estudio de mercado, comparativo, en fin. El nombre que le quieran poner, al final hay una sola intención, que es determinar el precio de mi propiedad de acuerdo a la demanda del mercado. Se genera confusión y no deberíamos de en el rubro de evaluación. Los avalúos no determinan el precio de una propiedad. Los avalúos tienen una finalidad diferente. Una son los impuestos. Saber que efectivamente se está comercializando una propiedad que vale lo que se está pagando por ella y no que se está pretendiendo evadir dinero, gastar dinero para no pagar impuestos. Los impuestos inmobiliarios son los más bajos, si hablamos de una utilidad. Cuando tú ganas dinero al final del año, tú pagas de ISR alrededor del 36%. Si tú te compras una casa, pagarías algo así como el 7% de impuestos. Entonces, evidentemente es una inversión buena para el tema fiscal e invertir en bienes raíces. Pero hay un avalúo que determina que efectivamente se esté tasando la propiedad en el precio correcto. Otra situación del avalúo es la rentabilidad. Los peritos evaluadores generan sus proyectos para saber cuánto puede tener de rentabilidad en caso de rentar la propiedad o en caso de plusvalía, cuánto vale y a cuánto puede acceder. Fuera de esto, los avalúos no tienen un sentido para determinar el valor de una propiedad. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú haces el avalúo de cuánto cuesta una Coca-Cola, pues te va a determinar cuánto gastas en PET, cuánto en agua, cuánto en jarabe, cuánto en gasificarlo, la etiqueta y te va a dar un precio cierto. Eso es el avalúo. Eso cuesta ser una Coca-Cola. Pero cuando sale al mercado, una Coca-Cola en una tienda me cuesta alrededor de 20 pesos. Esa misma Coca-Cola, si yo voy a un cine y la quiero adquirir, la misma Coca-Cola me cuesta 50 pesos. Esa misma Coca-Cola, si yo voy a un concierto, a un estadio, a un partido, algo más masivo, esa Coca-Cola me puede costar hasta 100 pesos. Pero tenemos que tener claro que es la misma Coca-Cola. En valuación, hacer la Coca-Cola costó lo mismo, pero viene la variante del precio. ¿Por qué se da esta variante del precio? ¿Por qué en un lugar el mismo producto puede costar cinco veces más? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué se te ocurre? ¿Por qué crees que el precio del mismo producto puede variar? ¿Podría ser el lugar donde se encuentra? ¿Puedo hacer el qué? ¿Perdóname? Por el mismo producto, no sé, una zona. La zona. Claro, tiene que ver con la zona. Pero la diferencia la hace el consumidor. El consumidor está dispuesto a pagarlo. Si tú sabes que afuera en la tienda te vale 20 pesos, fuera de que te permitan introducirlo o no, lo que quieras. ¿Por qué la pagas en 50, 60 pesos en una sala de cine? Porque ellos decidieron ponerle un precio bajo la excusa que ustedes quieran, pero el punto, la realidad es que mientras nosotros estemos dispuestos a pagarlo, eso va a seguir sucediendo. Cuando el consumidor está dispuesto a pagar la cantidad que se determine por un mismo producto, pues evidentemente se crea la demanda. La oferta la creamos los consumidores. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? Y eso es lo que crea la demanda. Y en algún momento, no invito a la revolución ni mucho menos, pero imaginemos que vamos al cine y todos decidimos no pagarla. No la vamos a pagar nadie hasta que nos bajen el precio. Tendrían que bajar el precio porque desapareció su demanda y tendrían que mejorar su oferta. Eso es exactamente lo que podemos ver en el comparativo de evaluación y estudio de mercado. La evaluación es lo que cuesta hacerla, lo que vale, el material, el proceso, todo. Pero el estudio de mercado nos dice cuánto están dispuestas las personas a pagar por esa casa en esa colonia. Entonces, que no se les genere confusión. Van a encontrar muchos propietarios que quieren determinar el precio porque ya tienen un avalúo. No lo descalifiques de entrada como un avalúo absoluto. Haz tu estudio de mercado y determina qué tan cerca o qué tan lejos está el avalúo del estudio de mercado. Muchas veces te va a coincidir o la variación no va a ser tan imposible de comercializar. Pero sí o sí, cuando tengas, necesites saber cuánto vale un apropiado, la vayas a poner en el mercado, verifica que la tengas en precio. ¿De acuerdo? Aquí ya vamos a ver en estrategias con los mismos propietarios, cuando me dan a vender sus casas, cómo manejo. Porque todo mundo siempre vamos a querer más por nuestras casas y le damos un valor más por necesidades y por el tema emocional. Entonces, tú deberás evaluar si el precio que él te propone vale la pena invertir en publicidad, hacerle promoción a esa casa o no. Normalmente lo que hacemos es hablar con los propietarios de que, ok, la voy a publicar en ese precio. Pero en 15 días revisamos la respuesta. Y si en 30 días la respuesta es nula, tenemos que regresar al precio de venda. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver más adelante cómo presentamos el estudio de mercado. Entonces, lo que necesito saber es cuánto está la oferta de las casas que yo voy a vender en la zona. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Debo buscar propiedades similares. Ojo, no tienes que buscar clones. No son casas espejo. Lo único que tienes que buscar son casas similares en la zona. Incluso puede haber una diferencia en metros cuadrados y no pasa nada porque nosotros lo vamos a determinar por el valor del metro cuadrado, no por el tamaño de la casa. Habrá quien tenga más presupuesto y quiera vivir en esa colonia y pueda pagar una casa más grande. Y la contraparte, pues, alguien que tenga un presupuesto más corto y pueda adquirir una propiedad más chica. Entonces, bueno, si alguien tiene una pregunta, me interrumpen, por favor. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ubica la propiedad. Está claro que tú sabes dónde está tu casa y sabes en qué colonia está y la calle. Lo primero que vas a hacer cuando busques propiedades es empezar por la misma colonia donde está tu propiedad. No siempre vamos a tener oferta de propiedades en esa misma colonia. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con ubicar la propiedad. Debes buscar colonias similares. ¿A qué me refiero? Colonias que tengan el mismo número de colegios, centros comerciales, avenidas, transporte público, donde el estatus socioeconómico sea similar a la propiedad que yo estoy buscando. Esto no es un tema geográfico. En toda la república, entre una colonia y otra, se genera una diferencia socioeconómica importante. Tú puedes atravesar una avenida y una casa que de un lado te cuesta dos millones, del otro lado te cuesta cuatro millones con cruzar una avenida. Entonces, cuando me refiero a que ubiques la propiedad, no es que busques las colonias vecinas. Tienes que buscar zonas similares, ¿de acuerdo? Una vez que ya tienes ubicadas las zonas, entonces sí, ayer les envié este documento. En electrónico ya tiene fórmulas. Si lo imprimes o algo así, bueno, pues al final son matemáticas muy sencillas. Eso es lo que necesitamos para trabajarlo. Ya tengo mi documento y lo primero que tengo que hacer es hacer el vaciado de la información. En la parte superior, donde dice domicilios, en el recuadro inferior inmediato, dice calificando. Ahí vas a poner el domicilio de la propiedad de la que quieres determinar su precio. Después dice construcción. Ahí vas a poner los metros cuadrados de construcción. No se confundan. Si es una casa, ignora la medida del terreno. Si es un departamento, ignora la medida del terreno. Cuando estemos hablando de casas o de departamentos, solamente nos concentramos en la construcción. En las colonias, todos los predios tienen la misma medida. Entonces, todos tienen el mismo tamaño de terreno. Y al final, lo que va a determinar el precio de una casa son los metros cuadrados que tenga de construcción. Si estás hablando de un terreno, no importa si tiene por ahí una casita, alguna construcción pequeña. Si es terreno, es terreno. Y hay que hacer el avalúo conforme al metro cuadrado de terreno, ignorando la construcción. Entonces, bueno, primero vaciamos el domicilio de la casa que voy a buscar, los metros cuadrados de cuánto mide, cuánto dice la boleta predial que mide. Puedes encontrar diferencia entre el metraje de la escritura y el metraje de la boleta predial. Esto es porque cuando se compró la casa, pues tenía ciertas dimensiones, pero pues a través de las necesidades o de la practicidad, de repente te eché el estacionamiento. Y si tengo techado el estacionamiento para CEDUBI, eso es una construcción. Si es un cuarto de servicio, pues ya tengo mayor medida. Esto se va actualizando, el gobierno federal lo va actualizando sin tener que hacer alteraciones a nivel de escritura. Simplemente en tu boleta predial se va actualizando el metraje. Entonces, el último metraje que tú debes considerar es el que tengas en la boleta predial. Y entonces sí, empezamos a buscar propiedades. Ya que tenemos propiedades, primero capturamos las direcciones de las casas que estoy buscando. Lo más preciso y completo que pueda ser esta información es para el propietario. No me afecta que él sepa que se están vendiendo casas similares en la zona. Si fuera para el comprador, a lo mejor le estoy haciendo publicidad a alguien más. Pero esto es para el propietario y no pasa nada. De hecho, mientras más asertivo seas en la información, más confianza se va a dar de saber que su casa tiene competencia en la zona. Una vez que tienes la dirección, capturas el precio y los metros cuadrados de construcción nuevamente. En la parte central donde se describen los espacios, recámaras, baños. No importa que haya una diferencia y que una casa tenga tres recámaras y la otra dos. Y que el cliente te diga, bueno, es que me estás comparando con una casa de dos recámaras y la mía tiene tres. Sí, pero la que tiene dos recámaras, las recámaras son grandísimas, son muy amplias. Y en tu caso, las recámaras son menores. Entonces, pues habrá compradores que busquen recámaras grandes o habrá compradores que busquen número de espacios por necesidades de la familia. Entonces, esto no genera una diferencia para determinar el precio. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De cada una de las propiedades que anoté, el precio y el metraje, voy a hacer la división. ¿Cuánto cuesta la propiedad y cuántos metros cuadrados tiene? Eso se va a llegar automáticamente al costo del metro cuadrado de esa propiedad. Y esto lo voy a hacer tantas propiedades, yo ya he encontrado similares. La sugerencia, no puedes hacerlo como una obligación, que no siempre vas a tener propiedades disponibles en la zona o en zonas similares. Pero lo idóneo es que sean mínimo cinco y máximo nueve propiedades. Más propiedades te van a generar más trabajo, pero al final vas a llegar al mismo resultado. Entre cinco y nueve propiedades te van a generar más para llenar un estudio de mercado y llegar a un precio correcto. Entonces, ya que tienes todas las propiedades, vas a dividir el precio entre los metros cuadrados y te va a resultar en el precio del metro cuadrado de cada una de esas propiedades. Una vez que tienes ese muestreo de precios, los vas a sumar y los vas a dividir entre el número de propiedades que hayas considerado. En este caso yo trabajé con cinco, lo sumo, el total lo divido entre cinco y me resulta en el costo promedio del metro cuadrado de la zona. En este caso, treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro. Esos treinta y seis mil yo los multiplico por los metros cuadrados que tiene la casa a la que le estoy haciendo el estudio. Cuando lo multiplico por noventa y cinco, me resulta en tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos diecinueve. No hay nada que buscar. Ese es el precio de mercado de tu propiedad. Ahora sí, los escucho. ¿Alguna pregunta? Ahora, ya que tienes el costo del valor de tu propiedad, el valor sugerido para el contrato con el que vas a hacer tu contrato de exclusiva para intermediación inmobiliaria. Ahora, tienes que salir con un precio sugerido de promoción, evidentemente más arriba. Aquí tienes que tener mucha precaución. Muchos asesores le suben un porcentaje al precio, diez por ciento, quince por ciento. Esta cantidad que tú le subes para hacer la promoción, tú la necesitas para negociar con los compradores. Cuando están viendo la propiedad, si hubiera un punto sencillo de disgusto con la casa, no me gusta el color de las paredes, no me gusta, no sé, las puertas. Y en el rango de negociación que tú tienes, puedes decirle, ok, ¿cuánto te cuesta pintar la casa? Veinte mil pesos. Haz una oferta contra el precio y yo hablo con el propietario. Pero tú de antemano sabes que ya puedes negociar ese precio. Aquí el punto es que cuando cuando estás determinando el valor sugerido de promoción, tengas mucho cuidado que este valor no sea mayor al muestreo que tú tienes, porque si lo pones arriba, te estás saliendo de mercado y cuando las personas hagan los filtros para buscar sus propiedades, nunca va a aparecer tu casa. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tienes los dos, los dos precios, fírmalo y te acuse de recibido el propietario, porque tenemos que tener muy claro que el precio que se está publicando es para que tengamos un colchón de negociación, no el precio que tiene su propiedad. Entonces, cuando se haga una oferta, yo voy a poder tener muy claro con el propietario de la oferta que está recibiendo, ¿cuál es el precio que tiene su casa? ¿Alguna pregunta? Ok. Ok. Bueno, pues es así de sencillo se realiza un estudio de mercado. Como te digo, que te lo rubrique, es súper importante que tú lo firmes, que te lo firme la dirección de la oficina, porque hay un antecedente de que se está haciendo un trabajo en equipo, no es una decisión arbitraria que yo decida el precio y que te lo acuse de recibido el mismo propietario. Ahora sí, cuando tú buscas el muestreo de las propiedades, las buscaste en internet, las encontraste en un portal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tú vas a hacer es elaborar un folleto, no importa que sea de otra inmobiliaria, no importa que sea de los colegas de la competencia, pero hazle un folleto al propietario. No necesariamente tienes que presentarlo en color, ni mucho menos, con que tú tengas la liga de dónde viste la propiedad, el propietario la va a poder ver cuando quiera. Aquí el tema es que le hagas un folleto de las propiedades con toda la descripción, dirección, teléfono, si viene el nombre del propietario de la inmobiliaria que está vendiendo, y que pongas las mejores fotografías que encuentres en la publicación. Ok, entonces, cuando tú le muestras el estudio de mercado al propietario y empieza a confrontarte con el precio en cuanto a que piensa que su casa vale más, tú le muestras los folletos y le vas a explicar, mira, aquí, tres calles, diez calles, en frente, no sé, está esta casa en venta, y ve el precio, está debajo de la tuya. Entonces, para que nosotros podamos tener realmente un acercamiento por parte de los compradores, tenemos que competir en precio. Si nosotros nos vamos arriba del precio, pues van a buscar estas propiedades, y no es un folleto el que le vas a mostrar, le vas a mostrar tantos folletos hayas encontrado para hacer tu estudio de mercado. Siempre con las mejores imágenes, que él vea que su casa está compitiendo contra propiedades que tienen buena vista. Pero sobre todo, y eso lo vamos a ver en el siguiente curso, hay que saber por qué quiere vender su propiedad. Si estamos en este punto, esta información ya la tenemos. Entonces, cualquiera que sea la razón por la que él quiera vender su casa, siempre va a haber un factor de tiempo y de dinero. Bueno, le urge, o porque debe la hipoteca y se le están acumulando mensualidades, porque hay un tema de salud, hay que pagar hospitales, hay que pagar solicituras, hay alguna deuda que está creciendo y necesita vender su casa. Este es tu argumento para que él asuma que su casa debe estar realmente en precio, o de lo contrario no puede competir en el mercado. Y tu razón es, mira, estas son las propiedades contra las que estamos compitiendo, para que puedas ya liquidar la deuda del banco y le recuerdas que el que tiene un problema de tiempo y dinero es él. Entonces, pues, tener una necesidad de salir con un precio distinto a lo que está ofertando el mercado, no te va a permitir ni siquiera competir para que los compradores se acerquen. Demostrándole con folletos, hablando de sus necesidades de tiempo y dinero, esa es la manera en la que vas a presentar el estudio de mercado, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, ok. ¿Cómo presentar tu estudio de mercado? No. Llegan a presentar el estudio de mercado, los asesores en su mayoría ya van amedrentados, ya sienten que se va a enojar el propietario, es que va a decir que es muy poquito. En ese, cuando tú vas con esa sensación o con esa emoción, eso es lo que vas a proyectar y obviamente te vas a confrontar con el propietario, porque te va a sentir inseguro y si te sientes titubeando, pues evidentemente él va a saber que puede, puede modificar tu percepción. Entonces, tienes que tener mucha seguridad. O sea, digamos claro que nosotros, cuando intermediamos para la venta de una propiedad, somos la solución a los problemas que él tiene. La mayoría de la gente no tiene experiencia comprando o vendiendo casas, tal vez sea su primera casa o su segunda en el mejor de los casos. Pero en un punto anterior fue comprador, ahora es vendedor. Entonces, él necesita percibir que yo tengo seguridad y lo que tú tienes que hacerle saber es, ya vi el mercado, cómo está. Si salimos en el precio correcto, tenemos muchas oportunidades de que tu casa sea la elegida. Pero el punto importante aquí es que vayas realmente con tus documentos, con tus proyectos y de ninguna manera sientas que lo vas a insultar por decirle el precio de su casa. Que tengas la certeza de que lo que le vas a dar es información que él debe asimilar para resolver el problema que tiene y que lo está llevando a tomar la decisión de vender su casa. Siempre hay una razón de tiempo y dinero por las que las personas quieren vender su casa. En su momento, vamos a ver que habrá personas que me digan, no, no me urge y lo que quieras. Vamos a ver nosotros cómo le creamos esa necesidad. Pero el punto es que tú no titubees al momento de entregar el estudio de mercado. Cuando tenemos un gran terreno con una propiedad, la relación entre uno y otro es muy sencilla. Si la construcción mide el 20% o más de la relación de los metros cuadrados de terreno, es construcción. Si mide menos del 20% del tamaño de terreno, es terreno. Y la venta se debe hacer así porque en los temas fiscales, los impuestos que se pagan por la compra de un terreno son diferentes a los que se pagan en la compra de una casa. En el caso de una construcción o una casa, no se pueden exentar impuestos. Esto no pasa en el tema de terreno. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que estoy vendiendo, una casa o un terreno. Cuando tienes, puede que encuentres un terreno fastuoso, gigante, y pues la casa exista y sea como tal una construcción muy digna. Pero por la proporción de metros cuadrados, debo de venderlo como terreno. Pero tu intuición, y digo, al final la inversión que se hizo en una construcción, no la puedes ignorar. Ahora, ¿qué haces en este caso? Vas a hacer el estudio de mercado con los metros cuadrados de la pura casa y después el estudio de mercado con el terreno. Evidentemente, restando los metros cuadrados que la casa está ocupando. Ya que tengas los dos resultados, los sumas. Pero la operación se va a efectuar como la venta de un terreno. Y debes de tenerlo muy claro porque al momento de solicitar avalúos o llevar a cabo el proceso fiscal, pues el tratamiento que se le va a dar es el de un terreno. Ahora sí, los escucho, los leo, preguntas. ¿Tienes más? ¿Tinguna? No, pero el comento todo bien. Ok, bueno. No, no trabajes con un inventario sobrevaluado. Un inventario sobrevaluado nadie lo va a comprar. Tú mismo, cuando tienes alguna necesidad de compra, pues tienes muy claro cuánto cuesta un producto. Si te vas a comprar un coche, un teléfono, una bolsa, un lo que quieras, sabes cuánto cuesta un producto y por qué pagarías un sobreprecio por eso. La decisión es tuya. Tú eres el que tiene tu propio inventario. Pero considera que cuando tengas una propiedad sobrevaluada, hay que tener muy claro con el propietario que vamos a hacer un ejercicio de respuesta. Y que si en determinado tiempo, 30 días es mucho, pero pensemos, si en un mes no tenemos respuesta por parte de compradores, tenemos que revisar el precio. Una propiedad en precio es comisiones garantizadas en tu bolsa. O sea, mientras tú tengas una propiedad y que el estudio de mercado determine que el precio con el que la estás ofertando es competitivo, esa casa la vas a vender sí o sí. ¿De acuerdo? Un inventario sano es el que proyecta cómo está tu negocio. Si hay estabilidad, si hay confianza, si hay credibilidad. No nos funciona tener un inventario que no es vendible porque empezamos a hacer una trayectoria de un asesor que tiene casas rezagadas. Sí, pues tiene como 30 casas para vender, pero no ha vendido ninguna porque todo está fuera de precio. Entonces, considera que tener una propiedad en precio y hablar con los propietarios y demostrarles que sus problemas no van a desaparecer por un capricho de precio. Al final todo tiene un valor y un costo y tú se lo estás demostrando. ¿De acuerdo? Listo. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Ok, bueno. Tienen ahí el estudio de mercado. En el momento que ustedes se encuentren con alguien o alguna situación atípica y que no esté dentro de los generales de hacer un estudio de mercado, búsquenme y lo revisamos juntos con muchísimo gusto. Vemos qué opciones tenemos, cómo podemos ir, por dónde hay que ir y podemos hacer el estudio de mercado juntos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Para cuándo nos volvemos a ver? ¿Tienen la fecha? ¿Cuándo, perdóname? Martes a las 10. El próximo martes a las 10 de la mañana. Bueno, pues está el grupo de WhatsApp. Cualquier duda que tengan, cualquier tema que tengan en cuanto a su negocio, por favor, no lo duden en contactarme. No hay que esperar que lleguen. Si tienen un negocio que se les está atorando, para eso estoy. ¿Vale? Que tengan un excelente fin de semana y pues nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Díjenme. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.